Hola, hoy quería comentaros una herramienta que se llama Carta para los días de lluvias. Es una carta que recomendamos que escriban las personas que están en una situación que quizás no se encuentran de todo bien, que su autoestima está un poco tocada, o en esas situaciones en las que estamos desorientados y tendemos a flagelarnos y a machacarnos con esa sensación de que no sirve para nada. Esta carta, la Carta para los días de lluvia, es una carta que la persona se tiene que escribir a sí misma. Incluso tú te puedes escribir esta carta a ti mismo, porque de vez en cuando se nos olvida lo valiosos que somos como personas. Esta carta es una carta a la que tú vas a escribir y te vas a hablar a ti mismo, a ti misma, sobre cuáles son tus fortalezas, por qué eres una persona valiosa, qué cosas te salen bien, esos recursos que tiene. Todas esas cosas que has hecho a lo largo de tu vida y que en algún momento dado, para ti son motivos de satisfacción. Esta carta puedes escribirla en un papel especial o en un tono, en una carta que sea diferente a lo que escribimos. De por sí ya no escribimos cartas, hoy en día ya fundamentalmente funcionamos con los medios electrónicos. Pero sí que es verdad que te invito a que te des la oportunidad de escribirte en un papel bonito, en una nota manuscrita, escrita de tu puño y letra, hablándote a ti mismo de todas las cantidades de cosas que has hecho buenas y buenas a lo largo de tu vida. Y que precisamente ahí reflejes cuáles son tus principales valores, tus principales fortalezas, todas esas cosas que te han aupado y que te han llevado a conseguir muchas veces muchas cosas buenas. Y cuando tengas uno de esos días, días de lluvia, días grises o días que no son del todo buenos, aunque haga un sol radiante, te des la oportunidad de leerla para recordar la persona que eres, lo valioso y lo valiosa que eres. Porque tú eres una persona que más allá de lo que tenga, estés arriba, estés abajo, estés donde quiera que estés, eres una persona valiosa por sí misma. Date la oportunidad de creer en ti. Escríbete la carta más bonita del mundo a ti mismo, a ti misma. Y cuando tengas uno de esos días tontos, recuperala. Léela y recuerda que sigues siendo la misma persona. Puede que hoy no estés en tu mejor día, pero sigues siendo la misma persona que ha hecho todas esas cosas que escribiste en esa carta. Saludos cordiales y escríbete tu carta. Hasta pronto.